En el día de hoy te estaré mostrando cómo hervir las orejas de cerdo. La estaremos hirviendo con lo que todos tenemos en casa que es una castigrula o una olla. Como mejor la conozcan, colóquenlo aquí abajo en los comentarios. Así que yo te estaré mostrando el tiempo de cocción que vas a necesitar para poderla hervir y la mejor manera. Vamos a comenzar. Le estaremos colocando un pedazo de apio, una cebolla blanca pequeña entera y también le estaré colocando una zanahoria, así que la estaré pelando. Cada vez que hablando las orejas de cerdo me gusta colocarle estos ingredientes, pues así le da un sabor y un aroma sumamente riquísimo. Aquí tengo las orejas de cerdo. Estas ya están rasuradas, están bien limpias, es bien importante que estén bien limpias. En esta cacerola estuve colocando bastante agua. Aquí estaré colocando las dos orejas de cerdo y como se pueden dar cuenta la voy a colocar entera. No la he cortado a la mitad, la voy a dejar así. Y le vamos a estar añadiendo más agua ya que son bastante grandes las orejas y pues necesita un poco más de agua. Le estaré colocando también el apio o el seda, como mejor lo conozcan. Y también le estaré colocando la zanahoria entera y la cebolla entera. No le estaré picando, es solamente para que le dé el aroma y el sabor. Y por último le estaremos colocando un poco de sal. La estaré cubriendo y la voy a dejar cocinando por aproximadamente unas 3 horas. Esto tarda demasiado a la hora de ablandarse. Y es que tienen que ablandarse para luego cocinarla como deseamos. Ya nuestras orejas están blanditas, así que las vamos a estar retirando y voy a esperar a que se enfríe para ya luego picarla. Una vez que las orejas de cerdo hagan hervido muy bien, ya ellas están blanditas y con ellas voy a preparar una y mil recetas. Ustedes seguro se preguntarán, ¿es necesario hervir las orejas de cerdo? Pues sí, es necesario porque la tienes que ablandar para preparar la receta con ella. Como ustedes saben, es una parte del cerdo que la carne es sumamente dura y entre ellas están las orejas. Recuerden colocarle pues una que otra verdura a la hora de hervirla o colocarle pues las mismas que yo le estuve colocando. Esto la verdad es que no cambia solamente, que yo siempre le coloco verdura a la hora de hervir cualquier tipo de carne. Esto es para que mientras ya vayan cocinando todo este tiempo, las verduras le vayan dando ese sabor delicioso a la carne. Esta información ha llegado a su final. Como siempre les digo, cualquier duda, pregunta que tengan, déjenme aquí, déjenme en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Espero que este video te guste, desciéndole un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós.